¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Largavida te dará ¡Mira vos! Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Bueno bueno Y si lo hace es el señor Largavida te dará Lo bueno, ¿eh? Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. ¡Uh, Viper! ¿Por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? ¡Sí, dale, Lucas, dale! ¡Yo sintonizo! ¡A ver, a ver! Dale, buscá, 88.3. ¡Ahí, Viper, ahí! ¡Ahí se escucha! ¿Qué tal, amigos? Si quieres pedir su tema musical, llámenos al 45781234. ¡Uy, qué bueno! ¡Yo llamo! ¡A ver! 45781234. ¡Dale, Viper, llama! ¡Sí, sí, ahí llama! A ver, espera, espera, llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. ¡Hola, Radio! Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami. ¡Mami! ¡Mami! Mami, Mami, esta canción es para vos. ¡Te quiero mucho de... Este, ya. Chicos, esta es el ejempl... Son algunos ejemplos. ¡Hala! Estos son algunos ejemplos que hemos podido hacerla para que ustedes puedan realizar. Son algunos ejemplos. Ustedes tienen que ver cómo hacen el video. Mínimo un minuto de requisito. Vamos a poner una lista aquí abajito de la descripción del video. Vamos a poner un abajito de la lista de las canciones que se pueden hacer. Está permitido para transmitirlo en vivo. Tienes que, tienes que gesticular bien y ver que está moviendo bien la boca. A ver, más puntajes hay que hay, vestimenta, hay una producción. Una producción, si te puse bien. Tienes una tilería. Cuatro, si es buen audio, buen obvio. Ah, sí, está bien. Claro, está bien. Tengo buenas cámaras, buenas cámaras. Puedes hacerlo solo, o en dos, en tres, así. Así como has hecho esta vez, dos. ¿En dos? ¿Has visto? Pueden ser de uno, dos. Máximo de dos. Máximo de dos. Máximo de dos. ¿Tienes así como de? ¿Cómo sé quién lo hace? ¿Aquí? ¿Para allá? ¿Y eso? ¿Para qué? ¿Para qué? A lo mejor lo vemos allá. Allá. Chao. Pepe. Yo también quiero hacer mi play. Ah, no puede. Ahí vamos a hacer mi play, ¿va entonces? Ya. Y la gallina es hoy, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina es hoy. No, es muy, muy fuerte. Está bien si lo hacen de...